Hey, ¿qué pasa mis macizotes del YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video. Como están viendo, al título de las pantallas traigo para todos mis suscriptores y los que se quieran suscribir. El ProGol Revancha 21-7-5 ya, por ahí como comentario en el 21-7-4, lo pueden corroborar en el video anterior. Ya leí en sus comentarios, nos llevamos la revancha mis macizotes, por ahí logramos por quinta vez aquí en el canal llevarnos la revancha. Ojalá que pague algo aceptable, para mi gusto no hubo tantas sorpresas, pero algunos $1,500, $2,000 pesos nos van a caer del todo bien. Recuerden tomar los pronósticos que más les convengan y combínenlos junto con sus mejores pronósticos. También recuerden que me apoyen suscribiéndose, dejándome likes positivos, comentarios positivos, además de compartir estos videos aquí de su camarada, el macizote del YouTube, para cada vez llegar a más y más macizotes y macizotas del YouTube. También como comentario, por ahí tuvimos 7 aciertitos en la parte posterior, también ahí lo traemos, ahí lo traemos. Hay que combinar nuestros mejores pronósticos junto con los de su camarada, el macizote. Sin más, recuerden que la suerte está echada y que el gallo está cantando. Bendiciones en este inicio de mes mayo para todos ustedes. Arrancamos macizotes. Bien, mis macizotes, arrancamos. Yo soy el macizo del YouTube y esta es mi sección del macizote probolero, en donde semana a semana traigo mis mejores pronósticos para todos ustedes. Sin más preámbulo, les comento que este concurso 2175 lo tendremos a la venta del 1 de mayo, día del trabajo. Y vamos a trabajar, macizotes. Primero de mayo hasta el 5 de mayo. Vamos caminándole con nuestros primeros casilleros. Como comentario aquí, del casillero número 1 al casillero número 4. Les voy a comentar, en el primero será el que quedó en la clasificación del lugar número 5. Contra los que estarán jugando en el repechaje esta semana, mis macizotes. 5, 6, 7 y 8. Jugarán contra el 12, 11, 10 y 9. Estoy hablando de la Liga MX Clausura. Ya estamos por arrancar las finales y suerte para todos. Sin más paso, hasta el quinto casillero para estar pendiente de estos otros partiditos. Hay que estar bien atentos a ver qué es lo que nos va aconteciendo, mis macizotes. En nuestro quinto casillero tengo Inglaterra Premier League Jornada número 35, Newcastle, recibiendo a la Arsenal. Momios de prepartido 2.45 para local, 3.50 al empate 2.63 para la visita. Juego de disputarse en el estadio James Park, por allá en Newcastle. Les comento, les comparto que en la clasificación son equipos bastante bravos, ubicados en zona de clasificación 2 y 3, respectivamente. Visita local, 75 y 65 puntos. Arsenal viene de 3 empates, 1 victoria y 1 derrota. Por otro lado, el Newcastle viene de 4 victorias y 1 derrota, macizotes. Por ahí, considero que estos del Arsenal andan un poquito para abajo según lo que están ustedes escuchando. Y voy a arrancar mi primer pronóstico con la localía del Newcastle. Ánimo. Casillero número 6, mis camaradas del YouTube. Tengo a Italia Serie A, jornada número 34. AC Milan recibiendo a la Lazio. Momios de prepartido 1.95 para local, 3.60 al empate 2.75 para la visita. Momios escalonado. Juego de disputarse en el estadio Gisep Mesa en San Siro. Milan, mis camaradas por ahí. Bien atentos de estos jueguitos italianos, ya que suele haber bastantes sorpresas. En la clasificación, la Lazio se ubica segundo de la general con 61 puntos, 3 victorias y 2 derrotas. Son sus últimos 5 resultados. Por otro lado, la Milan, quinto de la general, 57 puntos, 2 victorias y 3 empates. Por aquí, hay que dejar solito, solito al AC Milan. Viene a la alza. Me agrada quedarme con la localía en el casillero número 6. Es la mitad del concurso 21.75, el casillero número 7, 7, 7, 7. Masezotes, Italia sería jornada número 34. Roma recibiendo al Inter del Milan. Momios de prepartido 2.60 local, 3.30 al empate 2.63 para la visita. Juego de disputarse en el estadio Olímpico por allá en la Roma, mis Masezotes por allá en Italia. Clasificación Inter del Milan ubicado en el sitio número 4, 57 puntos. Viene de 2 victorias, 2 derrotas y únicamente un solo empate. La Roma, sexto de la general, 57 puntos, 3 victorias, 1 derrota y un solo empate. Ambos equipos bastante parejos. A lo que pueden ustedes apreciar, escuchar mis Masezotes. Me la voy a jugar con un empate cantadito, cantadito en el casillero número 7. Casillero número 8 y es nuestro último jueguito en este concurso de Italia. Sería jornada número 34, Atalanta recibiendo a la Juventus, donde jugaba Cristiano Ronaldo. Momios de prepartido 2.30 para local, 3.40 al empate 3 para la visita. Juego de disputarse en el estadio Justerium en Bérgamo. En la clasificación les comento que la Juventus ubica tercero de la general con 60 puntos. Viene únicamente de una victoria, 3 derrotas y un empate. Atalanta por otro lado, séptimo de la general, 55 puntos, 3 victorias, un empate y una derrota. Jueguito en donde podemos apreciar que la localía va a la alza. Por lo regular son los que suelen llevarse los juegos. No siempre, ojo aquí, si pueden jugarlo abierto, local, visita, sería excelente opción. Se llevan con la sencilla del Masezote local. Casillero ahora número 9. Alemania Bundesliga, jornada 31. Friburgo recibiendo a Red Bull Leipzig. Momios de prepartido 360, local, 3.40 al empate 2 para la visita. Juego de disputarse en el estadio Europa Parkstadion en Friburgo. Les comento que en la clasificación ambos equipos andan muy parejos. Cuarto y quinto respectivamente, local, visita, 56 y 54 puntos. Tres victorias, una derrota y un empate para el Friburgo. Tres victorias, dos derrotas para Red Bull Leipzig. Ahora sí que muy apretado este encuentro. Le voy a escarbar únicamente a los últimos enfrentamientos entre ambos equipos. En donde les comento que vienen de tres empates y dos para Red Bull Leipzig. Me agrada quedarme con un empate. Considero que va a ser un juego algo cerrado. Ojalá que así sea para tener un acierto más. Ánimo. Casillero número 10. Mis camaradas Masezotes del YouTube. Es Francia Liga 1, jornada número 34. Niza recibiendo al Sted Renais. Momios de prepartido 2.75, local, 3.20 al empate. 2.63, juega a disputarse en el estadio Allianz Rivera en Niza. Les comento que en la clasificación Sted Renais ubica sexto de la general con 56 puntos. Viene de tres derrotas y dos victorias en sus últimas cinco presentaciones. Niza por otro lado. Sitio número 9. 48 puntos, tres derrotas, un empate. Y únicamente una sola victoria. Jueguito también de igual forma apretado como lo pueden apreciar. Ambos equipos andan muy, muy parejos. Me voy a quedar con una visita para tener nuestra primer visita. Me agrada por ahí el Niza para que no se lleve este encuentro por regular. En ocasiones ha quedado algo mal. Se la llevan los Renes. Casillero número 11. Mis Masezotes del YouTube. Es Francia, Liga 1, jornada número 34. Lens recibiendo al Marsella. Momios de prepartido 2.30, local 3.50 al empate. Tres para la visita. Juego a disputarse en el estadio Voyager de Lelins en Lens. En la clasificación les comento que son segundo y tercero de la general. Visita local 70 y 66 puntos. Marsella, tres victorias y dos empates. Por otro lado, Lens, cuatro victorias y únicamente una sola derrota. ¿Quién sabe aquí cómo le anden haciendo estos Masezotes? Pero lo que sí les comento es de que ahí la llevan. Por un lado, estos de Lens con su derrota. Y por otro lado, los del Marsella. Creo que andan algo mejor. Visita en el casillero número 11. Ese es mi pronóstico. Casillero número 12. Masezotes del YouTube. Es Estados Unidos Mayor League Soccer San José. Heartquakes recibiendo a Los Ángeles FC. Momios de prepartido 2.90 para local 3.40. Al empate 2.38 para la visita. Juego a disputarse en el estadio Paypal Park. Por allá en San José, California. Bendiciones a todos mis seguidores de la Unión Americana. He visto por ahí en los comentarios que son el segundo país que más visualiza estos videos de su camarada. El macizote del YouTube. Los Ángeles FC. Sí, ubicados en la conferencia del oeste. Tercero de la General. 18 puntos. 3 victorias y 2 empates. Por otro lado, San José. Heartquakes. Los terremotos. Quintos de la General. 15 puntos. 2 victorias. 2 empates. Y únicamente una sola derrota. Ahora sí que Los Ángeles FC suelen recibir muy pocos goles. 6 tienen en contra. 16 a favor. Considero que esto les será de gran ayuda. Visita en el casillero número 12. Esa es mi predicción. Ánimo. Casillero número 13. Mis macizotes del YouTube. Es Brasil. Brasileiro. Sería jornada número 4. Atlético Paranaense. Recibiendo al Flamengo. Momios de prepartido. 3.10 para local 3.20. El empate 2.15 para la visita. Juego disputarse en el estadio Arena de Baizada en Curtiva. Les comento, les comparto que en la clasificación actualmente ambos equipos andan muy muy parejos. Flamengo. Sitio número 13. Atlético Paranaense. Sitio número 14. 3 y 3 puntos. 2 y 2 derrotas. 1 y 1 victoria. Monedita al aire en este encuentro que por qué no puede caer incluso hasta parada esta moneda. Me voy a quedar en el casillero número 13 con la localidad del Atlético Paranaense. En ocasiones me ha quedado bien en concursos anteriores. Ánimo. Casillero número 14 y último de este concurso. 21.75 Grecia Superliga. Grupo de Campeonato. Jornada número 35. Olimpiakos. Recibiendo a Panathinaikos. Momios de prepartido. 2.45 local. 3.45 al empate. 2.70 para la visita. Juego disputarse en el estadio Gregorios Caraikais Stadium en el Pireo. Les comparto que en la clasificación Panathinaikos se ubican en el sitio número 2 con 76 puntos. 4 victorias y un empate es lo que tienen en sus últimos resultados. Olimpiakos por otro lado. Terceros. 66 puntos. 3 derrotas. Y 2 victorias. De bote pronto. Me voy a quedar con la visita del Panathinaikos. Casillero número 14. Y que juegue el gallo hasta la Grecia. Bien mis Macesotes. Y así es como concluyen los 14 encuentros a todos aquellos que llegaron hasta la revancha. Les repito. No la llevamos mis Macesotes. Ahora sí que los que quieran meterla igual que el Macesote. Y se la hayan llevado. Felicitaciones. Y los próximos a meterla también. Ojalá que se lleven un buen premio. 3 dobles con un triple. Es como hacemos esta revancha por 120 pesos mis Macesotes. Sin más preámbulo y para no aburrirlos. En el casillero número 1. Arrancamos con un jueguito de la Liga MX Femenil. Closura jornada número 16. Cruz Azul recibiendo a Alto Luca. No contamos con momentos de prepartido en esta Liga Femenil. Por tanta sorpresa que ahí quiero imaginarme que eso es lo que piensan las casas de apuestas. Instalaciones. La Noria Cancha 1 en Ciudad de México. Es donde se va a disputar este encuentro. Muchos abrazos. Bendiciones a todos mis suscriptores y seguidores de Ciudad de México. En la clasificación, Toluca ubicado en el sitio número 9 con 19 puntos. 4 victorias y un empate. Son sus últimos resultados. Por otro lado, Cruz Azul. Quinto de la General. 12 puntos. 3 derrotas y 2 empates. Es lo que tienen aquí. Por aquí vamos a jugármola con un triplecito. Para anotarnos la primer palomita. Nos quitamos de broncas en esta Liga MX Femenil. Casillero número 2 de la revancha 21-75 es Argentina Liga Profesional. Jornada número 15 River Plate recibiendo al Boca Juniors. Momios de prepartido 1.62 local. 3.80 al empate. 5.25 para la visita. Juego disputarse en el Estadio Monumental por allá en Buenos Aires. Bendiciones y fuertes abrazos a todo Sudamérica. Mis macizotes a todos en general. Les comento que en la clasificación River Plate ubica primerísimo lugar. 34 puntos. 4 victorias y un empate en sus últimos 5 encuentros. Boca Juniors ya un poquito agarrando la hebra en el sitio número 13. 18 puntos. 3 derrotas, un empate. Y únicamente una sola victoria en su último encuentro frente a Racing Club. Son sus resultados. No veo mucho de dónde escarbarle. Sin embargo, me voy a proteger un poco con un local empate. Para aprovechar nuestro primer doblecito. Ánimo. Casillero número 3 de la revancha 21-75 España. Copa del Rey final Real Madrid recibiendo a la Osasuna. Estadio Neutral, Estadio de la Cartuja. Es donde se va a disputar esta final de la Copa del Rey. Momios de pre-partido 1-33 local. 4-75 al empate. 9-50 para la visita. Sevilla, un saludote y bendiciones para toda la España. Mis macizotes. Por aquí les comento, les comparto que en sus últimos enfrentamientos Real Madrid se la ha llevado en tres ocasiones. Y hay dos empates. Local cantadito, considero que se lleva la Copa del Rey, la Real Madrid. Casillero número 4 por aquí de la revancha 21-75. Es Inglaterra Premier League jornada número 35. West Ham recibiendo al Manchester United. Momios de pre-partido 3-40 local. 3-60 al empate 2-0-5 para la visita. Juega disputarse en el estadio London Stadium. Por allá en Londres. En la clasificación, Manchester United ubicado cuarto de la general. 63 puntos. 4 victorias y un empate. Es lo que tienen estos macizotes visitantes. West Ham tiene un número 15-34 puntos. Dos derrotas. Dos victorias y únicamente un solo empate. Juego muy bravo por allá en West Ham. Mis macizotes para el equipo del West Ham. No sé qué tanto puedan aguantarle al Manchester United. Empate visita. Me la voy a jugar. Vamos a cubrirnos con un empatito que a lo mejor y en una de esas. ¿Por qué no? Se puede dar ánimo. Casillero número 5 de la revancha 21-75. Es Itales sería jornada número 34. Cremonense recibiendo a la Especia. Momios de pre-partido 2-20 local. 3-40 al empate 3-20 para la visita. Juego disputarse en el estadio Giovanni Cini en Cremona. En la clasificación les comento, les comparto que la Especia se ubica en el sitio número 17 con 27 puntos. 3 empates y 2 derrotas son sus últimos resultados. Cremonense por otro lado en el sitio número 19. 20 puntos, 2 victorias, 2 derrotas y únicamente un solo empate. Son sus resultados. Especia 2 victorias, Cremonense 1, 2 empates en lo que va de sus últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos. Así es de que yo me inclinaría solito, solito a un empate cantadito, cantadito. Casillero número 5. Ese es mi pronóstico. Casillero número 6. Casillero número 6 de la revancha 21-75. Es Estados Unidos, Major League Soccer FC Dallas recibiendo a St. Louis City. Móvis de nuevo partido, 1-80 local, 3-60 al empate. 4.20 para la visita. Juego disputarse en el estadio Toyota Stadium por allá en Frisco. Bendiciones, lo reiteramos a toda la macizada de la Unión Americana. Clasificación, St. Louis City. Conferencia del Oeste, sitio número 2. 19 puntos, 3 derrotas, 1 victoria y únicamente un solo empate. Empate FC Dallas, sitio número 4. 15 puntos, 2 victorias, 2 empates y una derrota. Son sus últimos resultados. Me agrada un poquito más quedarme con la localía del FC Dallas. Me la voy a jugar. Me agrada quedarme con local de FC Dallas en el casillero número 6. Casillero número 7 y último de la revancha 21-75. Es Brasil, Brasil. Leiró a sería la jornada número 4. Botafogo recibiendo al Atlético Minero. Momos de breve partido, 2-55 para local 3-20. Al empate, 2-60 para la visita. Juego disputarse en el estadio Olímpico Nilton Santos por allá en Río de Janeiro. Igual, bendiciones, lo reiteramos. Abrazos para toda Sudamérica. Mis macizotes en la clasificación. Les comento que el Botafogo viene con el pie derecho. Primer lugar, 9 puntitos, 3 de 3 victorias. 7 goles a favor con 4 en contra. Por otro lado, el Atlético MG, sitio número 11, 4 puntos, una derrota, un empate y únicamente una sola victoria. No hay que escarbarle tanto, mis macizotes. Vemos la estabilidad del equipo local y tenemos nuestro tercer doblecito. Entonces, local empate. Casillero número 7. Bien, mis macizotes. Y así es como concluyo este ProGol Revancha 21-7-5. Recuerden tomar los pronósticos que más les convengan y combínenlos junto con sus mejores pronósticos, mis macizotes. También recuerden que me pueden suscribiéndose, dejándome likes positivos, comentarios positivos. Además de compartir estos videos aquí de su camarada, el macizote del YouTube. Para que a ellos llegaran más y más macizotes y macizotas del YouTube. Recuerden que la suerte está echada y que el gallo está cantando, mis macizotes. Éxito y bendiciones para todos en este inicio de mes, mes de mayo, día del trabajo. Y vamos a trabajar, mis macizotes. Hasta el próximo video.